Me llamo Jesús, vengo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y os voy a explicar la experiencia de la Junta con software libre. Me voy a centrar, voy a hacer un repaso de las distintas tecnologías que utilizamos y me voy a centrar en el proyecto IGELIA, que es un desarrollo interno de SCAN, que estamos intentando liberarlo. Es un motor de integración y de toda nuestra experiencia en temas de integración de sistemas de información. Desde el 2002, que fue prácticamente cuando la Junta de Castilla-La Mancha adquirió las competencias en sanidad, se apuestó por el software libre y se empezó a estudiar en cada caso, cada vez que salió un concurso público y una aplicación, para decidir entre software libre y comercial. En muchos casos conozco que se exige al proveedor el cambio de licencia de algunos productos para que puedan ser software libre. Conozco casos recientes como el GIS, que es el sistema de información hospitalario, el GIS que se está instalando en los hospitales, se forzó a Siemen a liberarlo. Estamos usando cada vez más herramientas libres, tanto en sistemas como en desarrollo. Se está intentando aplicar estándares abiertos y, lo más importante, desde la Unidad de Desarrollo, se están creando sistemas abiertos. Los proyectos que están ahora mismo funcionando o implantados son una forja colaborativa usando el proyecto GeForge, que es un port, lo conoceréis, sourceforge, para colgar proyectos a nivel interno. Se están utilizando portales Yula en las intranets de los hospitales y de la gerencia de atención primaria. El 50% del parque de servidores del CPD están instalados con Gene eulinus, en particular es Red Hat Enterprise 5. En sistemas se utilizan sistemas como Bind para DNS, Apache como servidor web, Subversion para el control de versiones. Desarrollamos mucho con PHP. En la gerencia de atención primaria estamos utilizando Voz IP sobre servidores Asterix, que veo que lo tengo mal escrito. Estamos intentando forzar a la mayoría de los desarrolladores a utilizar herramientas libres como Eclipse, Umbrello y Día para todo el tema de modelado, y Track y Redmine como gestores de proyectos y de ticketing. Hemos migrado de Windows Server a Samba 250 centros de salud, lo que ha revertido en un importante ahorro de costes para que se pueda reutilizar en temas de I más D o incluso en más máquinas para el CPD o más potente para los grandes sistemas que montamos. Y sobre todo un incremento en la personalización de los requerimientos del SESCAN. Hasta aquí son los, a grandes rasgos, los proyectos superensuncia que tenemos en el SESCAN. Y luego, como más importante, ¿vale?, sería el proyecto IGJAC, que es un motor de integración, ya que es el proyecto más importante que ahora mismo está funcionando en el servicio de salud, en que estamos interconectando todos los sistemas de información a nivel hospitalario. Principalmente es el GIS con todos los sistemas departamentales, ¿vale? Y os voy a empezar a hablar de cómo se encontraba el SESCAN o la problemática que se empezó a encontrar cuando empezamos con esto en el año 2005-2006. La mayoría de las aplicaciones eran aplicaciones monolíticas, la mayoría de propósito específicos, soluciones departamentales muy heterogéneas, formatos particulares, aplicaciones clientes-servidor tradicionales, un escaso uso de estándares, sobre todo en la parte de comunicación, mayoritariamente tecnología propietaria y una falta de estrategia de crecimiento. Como podéis ver en el gráfico, es una locura. La topología de sistemas era totalmente una locura. Hasta entonces, para integrar los distintos sistemas, integrábamos alterando código, teníamos interfaces punto a punto entre sistemas. Esto nos surgía la problemática de que el mantenimiento tenía un crecimiento exponencial cada vez que se metía un nuevo sistema. Teníamos en muchos casos funcionales limitadas. Nos encontrábamos con tecnologías del pasado, como bien decía Ramón, típica aplicación que solo funciona en Windows 98. La renovación tecnológica era muy complicada, tanto a nivel económico, funcional como estructural. Otras problemáticas que nos encontramos adicionales era que nos encontramos mucho caso con sistemas de misión crítica, las aplicaciones empaquetadas de manera propietaria, con lo que ellos suponen, plataforma y hardware y software muy heterogéneas. Teníamos muchos servidores diferentes de HP, de SAN, software que corría sobre Solaris, sobre Linux, sobre Windows. Equipos y protocolos de comunicación heterogéneos, desde los más comunes como son Socket y Web Service, a directamente acceder a base de datos, compartir ficheros, envío de correos. Castilla-La Mancha, al ser una comunidad tan grande. Teníamos la dificultad geográfica de que tenemos cinco provincias bastante grandes y teníamos los sistemas, en muchos casos, distribuidos. Se ha empezado a centralizar. Y, sobre todo, el más importante, que es el reto de la innovación continua. Entonces, nos surgió la siguiente duda. ¿Cómo conseguimos la interoperabilidad entre tantas aplicaciones diferentes? Para ello, decidimos meter una solución de un motor de integración, un middleware, para poder llegar a una integración de los procesos de negocio a nivel de datos, una reutilización y distribución de los procesos de negocio y que ello no se necesitase o no requiriese un alto nivel de conocimiento. Por ejemplo, una integración de dos sistemas alterando el código o accediendo a su base de datos requiere un gran conocimiento tanto del modelo de datos como del código que se está modificando y demás. Para ello, en un principio, el SESCAN decidió apostar por un motor de integración propietario y tuvimos una gran mala experiencia. No voy a deciros el motor de integración por el que se ha puesto, por respeto a la empresa, pero supuso un gran esfuerzo económico, un gran esfuerzo humano y, al final, solo se consiguió implementar en un hospital y de manera no muy satisfactoria. Por ello, en el año 2005 se creó un grupo dentro de la unidad de IMAGDMASI llamado CISOS, ¿vale? Es al que yo pertenezco y se encargaba de dar soluciones específicamente a OpenSource, aparte de dar apoyo tecnológico a otros proyectos. Y así nació el proyecto IGELA. Los objetivos de una integración es conocer los datos y los procesos implicados en la arquitectura funcional de los sistemas y cómo éstos existen dentro de los contextos. Conocer la arquitectura implica determinar las aplicaciones y qué información necesitan compartir y por qué. No es lo mismo una aplicación de radiología que un laboratorio. Con estos requisitos básicos hay que establecer y diseñar una nueva arquitectura y determinar la tecnología adecuada para solucionar el problema. Tenemos a partir del 2006, que fue cuando se empezó a implantar el proyecto MAMB91, que es como se llama, ¿vale? Tenemos cinco casos de éxito, ¿vale? Que son el hospital de Puerto Llano, hospital de Llin, hospital de Manzanares y el hospital parapléjico de Toledo. Y aquí hay una rata, no es el hospital de Alcázar de San Juan, es Valdepeñas, ¿vale? Que están funcionando con una interoperabilidad del 100% entre todas las aplicaciones departamentales. También unido a la aplicación de atención primaria y con el censo de pacientes, que es a nivel regional. También tenemos otro casi todo éxito, que es la integración entre atención primaria y los laboratorios de los hospitales. Hoy en día en ninguno de estos hospitales corre ya ningún solo papel por el hospital. Todo se hace de manera telemática. Eso conlleva problemas, porque cuando... Una anécdota es que cuando antiguamente los celadores eran quienes llevaban los papeles de un departamento a otro, y hoy en día cuando se cae un sistema, los celadores ya dicen que ese no es su trabajo, ¿vale? Entonces hay alguna que otra complicación. Y hoy en día en la mayoría de las gerencias, todavía no están todas, cuando vas a un consultorio o un centro de salud y te tienen que hacer una analítica, automáticamente de manera telemática llega al hospital, al laboratorio del hospital, la orden de extracción. Y aquí llegamos a Igella. Igella en su versión... Tenemos dos versiones ahora mismo en paralelo, ¿vale? Igella 1.0 R7, que es la que actualmente se encuentra en la mayoría de los entornos de producción. Es un desarrollo, como decimos, totalmente open source. Todas las librerías, todo el código, aparte de estar liberado, todas las librerías que se usan son abiertas, ninguna es cerrada. El proyecto nació a partir de un motor de integración que está disponible en Source Forge, que se llama VIE, en su versión 6.5. Tiene una arquitectura de ahí. No sé si alguien está metido en temas de integración. Igella significa integración de aplicaciones a nivel empresarial. Usa flujos o workflows BPML. Usa un estándar de mensajería internacional médico que se llama HL7. Y algo importante es que es extensible. Es decir, tenemos un sistema de plugins que son desplegables en caliente, ¿vale?, para poder extender sin necesidad de hacer un respliegue de la aplicación, lo que requeriría una parada completa del hospital. Esto aquí tuvimos un pequeño problema y es que cuando se liberó y se intentó revertir a la comunidad no se hizo de manera suficientemente buena. Esto se consiguió crear una comunidad y eso es un debe que tenemos con el mundo del software libre. Esta es la versión que digo que es el presente, pero en el año 2008, después de terminar R7, emigrarse todos los hospitales que ya estaban desplegados a esta versión, nos replanteamos el futuro, después de todo el conocimiento que habíamos adquirido en estos años, sobre todo a nivel de consultoría con los proveedores y demás, nos replanteamos el futuro y decidimos hacer un cambio bastante grande, ¿vale? De ahí nace IGAW2 R1, que sufrió una reescritura completa de toda la arquitectura del sistema, ¿vale? En vez de ser un EI ahora es un SB, es un Enterprise Service Bus, está muy de moda ahora con todo el tema de tecnología SOA, es un desarrollo también completo en open source, desligado totalmente de lo que hablamos antes de BIES, es un desarrollo hecho desde cero, una implementación completa de todos los patrones de integración, todos los patrones de diseño. Seguimos usando el estándar de mensajería HL7, ya que es el que se está usando a nivel internacional en todos los hospitales. Hemos cambiado y hemos hecho una orientación a servicios, con todo el control de ciclo de vida de estos. Y a colación con los servicios, un sistema de módulos, HotDeploy en vez de Plugin, son módulos, pongo entre comillas OSGI, es la tecnología que hemos utilizado, no sé si la conocéis. Esto es muy común en domótica, en sistemas empotrados, ¿vale? Para la carga de librerías dinámicas. Y algo importante, ahora os paso a detallar todo esto, tenemos una arquitectura robusta, un sandbox. Con el tema de OSGI, lo importante que tenemos es que antes lo que teníamos era plugin o funcionalidad muy concreta que metíamos en el motor, en el AI. Por ejemplo, con atención primaria, atención primaria no habla HL7, que es el lenguaje con el que nos comunicamos todos. Entonces, uno de los plugins hizo un plugin específico, ¿vale? Para poder, sistemas que hablasen HL7 pudieran ser interoperables con, en este caso, la aplicación de atención primaria que no hablaba HL7. Eso sería un plugin. En este caso, un módulo puede ser o funcionales muy concretas o incluso partes muy sensibles de la aplicación. Por ejemplo, comentaba con él en la comida que una de las cosas que hicimos. Uno de los módulos es la persistencia interna que utiliza el motor. Y en caliente hemos conseguido quitar la persistencia, sustituirla por otra implementación de la persistencia y que en ningún momento ninguna integración se viera afectada. Una cosa al futuro es que podamos intercambiar partes de la interfaz gráfica o cualquier parte de la aplicación. ¿Vale? La arquitectura robusta, que hablamos de sandbox, es un poco como lo que está ahora muy en boca con Google Chrome. Es decir, que todas las pestañas o a todos los dominios a los que accedemos se están ejecutando en un proceso o se están ejecutando de forma separada a los demás, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Si hubiera un problema en alguno de esos procesos, no interfiera con los demás. Pues en este caso, nosotros hemos conseguido que cada integración se ejecuta en un contexto diferente, con lo cual no tenga ningún efecto negativo un problema en una integración determinada. Esto incluye toda la capa de comunicaciones, incluye persistencia, incluye todas las partes de la integración. Unas estadísticas de la nueva versión. Esto a lo mejor es demasiado técnico, ¿vale? Hemos llegado a procesar 33.000 mensajes en 30 minutos. Un consumo máximo de memoria en servidor de 180 megas, que está muy bien. Y un pico máximo de hilos de 200 en la aplicación. Y el futuro de esto que estamos viendo para el SESCAN será una interoperabilidad total entre los distintos hospitales de la región. Hoy en día los hospitales están aislados, son interoperables de todos los sistemas que hay internos, pero no hay una información compartida entre ellos. Una interoperabilidad total con el SNS, que es el Servicio Nacional de Salud, que hoy en día es otra isla de información que no se está explotando. La desaparición completa del papel en los hospitales, que se ha conseguido en gran medida, pero por ejemplo los consultorios médicos todavía se usan en abundancia. Y esto repercute en la calidad asistencial que se da en el Servicio Regional de Salud. Y algo que queremos que os cuente, estamos en negociaciones o estamos charlando con Jesús Barahona para ver cómo podemos liberar esta última versión de una manera decente y poder crear una comunidad que creemos que es muy importante para poder intentar llevar nuestra buena experiencia a otras regiones. No sé si tenéis alguna pregunta. La he hecho muy rapidita. Muchas gracias, Jesús. A mí también Barahona me preocupa mucho porque viene después a moderar la siguiente mesa y va a cogerla con bastante retraso. Tenemos una pregunta por ahí. Bueno, pues en primer lugar daros mi enhorabuena porque veo que habéis hecho un trabajo fantástico. Además, la arquitectura que habéis escogido para la segunda versión me parece mejorable, o por lo menos nosotros por la experiencia que tenemos con productos Oji y por lo que hemos desarrollado sobre Oji me parece bastante robusto y me parece muy acertado. Y bueno, aunque he metido algunos datos técnicos, sí que es verdad que veo, me faltan trozos de todos los sistemas de información hospitalaria que habéis hecho con, por ejemplo, con los RIS, con los PACs. ¿Tenéis alguna integración en ese sentido con Daicon, con algún tipo de mensaje? A nivel, ahora mismo, el contexto de integración que nos estamos viendo es un contexto a nivel HL7. Todavía no se ha surgido ninguna necesidad de una integración al Daicon, aunque una de las líneas de desarrollo futuras es poder hablar de Daicon en los puntos de comunicación. Ahora mismo lo que tenemos es una integración entre el GIS y el RIS. A nivel, ahora mismo lo que tenemos es una integración al Daicon en los puntos de comunicación. Gracias.